El Colegio Nutricionista se acercó al programa, se acercó también al MIDIS, para poder hacerles llegar algunas recomendaciones con respecto al recurso humano necesario para que el programa se maneje bien. Pero en el tema de las raciones alimentarias que se distribuyen, son los nutricionistas del programa o los nutricionistas que tiene el Estado, para ello están, por ejemplo, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Senan, que hacen este tipo de raciones y sugieren las preparaciones a Cali Guarba. ¿Cómo se llama esa entidad? El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. Es una dependencia del Estado. Así es, y es una experiencia que sí ha hecho su contribución, pero el hecho de ponerlo en el teórico no significa que se esté llevando a la práctica. Por decir, la primera impresión que me llegó a mí es de que me llamaron, estaba en una entrevista, a decirme, a denunciar que en un colegio había repartido leche chocolatada con chancay con mantequilla. ¿Sí? Yo estoy seguro que eso no está en ninguna planificación. No, porque la leche chocolatada... Tiene antinutrientes, por ejemplo, chocolate, hierro, etc. Entonces, yo no estoy seguro que eso no está en ninguna planificación. ¿Y por qué se dio? Porque de repente le ganó el tiempo, el productor no llegó, la producción no se dio... Alguna mamá lo sugirió... Y ya está, se repartió. Pero si nosotros le damos a los padres esa lista de menús programados para que ellos supervisen y exijan el cumplimiento de esto, Hay que empoderar a la población en el... El programa incluye el tema de interculturalidad y el consumo de alimentos locales. Y yo estoy seguro. El programa necesita ser mejorado. El colegio de nutricionistas, por favor, quiero que se entienda bien, está a favor del programa. Lo que quiere es que se hagan los ajustes necesarios para que se dé un buen servicio. Porque la inclusión social significa llevarle un alimento de calidad que tiene igual derecho un niño pobre que uno que no es pobre. Muy bien, licenciado. Una reflexión de 30 segundos sobre el papel de Cali Warma. Necesitamos que Cali Warma mejore, que se rodee del recurso humano necesario, preparado y especializado, y que se empodere a la población para que pueda hacer el rol de fiscalización. Muy bien, muy amable, muchas gracias. A usted.